letanías constructivas dicen vos cristiano que decís que ya salvo seguro estás pero enojado con tu hermano que no lo perdonás y vos cristiano que vas a misa vives comulgando pero es salir a la calle del prójimo vas hablando y vos cristiano que vas a las velas vas al numenario pero adentro no entras a rezar siquiera un rosario y vos cristiano que decís que vos no tenés pecado acordate de tu vecino cuántas veces le has peleado y animales que le has golpeado y vos cristiano que tenés vacas o riñaje que cojas y en vez de bajarle al precio mejor te lo trepas y vos cristiano que revendés y que barato compras y si no te ganas el doble no te conformas y vos cristiano que destazas y pidiendo tus oraciones y por 20 pesos da una grisma de chicharrón y vos cristiano que decís que llevas por un buen camino y le estás dejando sin poste los cercos a tu vecino cristiano tenés atención que aquí se digan los comiendas no esperes salvación con todo eso enojamos a jesucristo y si eso lo practicamos hermano ya estamos listos de la comunidad de quebrada ruida este es un reporte especial de belio calderón